Prepárate para un viaje intrépido en el mundo de la Realidad Aumentada. Y acción. Extraís. En concreto, aprender a aprender. A continuación, os proponemos algunas ideas para que las desarrolléis. De vuestra película favoritia. Favoritia, favoritia. Y acción. Grabando. Y acción. Encontrándolos en... ¡Oh, no! Un nuevo hardware. Aquí lo tenéis. Paro ahí. Venga, vamos a repetirlo. Este dispositivo es un espacio donde puedes crear tu propio mundo a través de un gigan... Y queréis desarrollar vuestra... Y puede hacerse con unas gafinas... Unas gafinas... Espera, no, no, pero... Empezaría desde el principio. ¿Me paro? Vale, tranquilo. Lo que restring... Hasta luego. Nos vemos en el nuevo mundo digital. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!